Con esto, lo van a poder usar para el río, para el mar, para donde ustedes quieran. Amigos, metal. Chukín querido. Hoy es viernes 29 de marzo. Tengo dos saludos de cumpleaños para Karen y para mi primo Hugo. Feliz cumpleaños chicos. 22 horas. Tenemos el tutorial de línea... Concursera. Concursera de Pablito Arias. Miren este video porque la verdad tuvo muchísimos comentarios, muchísimas visualizaciones, así que nada. Re bien explicado. Pesca de selección, video número 5. 5, 5. Así que nada. De lo que hicimos. Lo que vamos ahí sacando los mejorcitos, lo que más... Vamos chusmeando, vamos chusmeando. Vamos poniéndolo para que estén entretenidos, así que nada. Saludos Pablito. Pablito, gracias. Si viene algún otro tutorial, también tenemos el tutorial de Balancing, que yo no lo he encontrado. No, he perdido todo el video. Se viene la introducción y se viene el video. El video. Nos vemos gente. Seguimos con más pesca. Metal. Ahí está. Vamos. Amigos de pesca. Metal. Bueno, acá tenemos a Pablito, que nos va a hacer, ¿qué? Una línea. Por una madre. Por un aparejo. Van a cumplir dos funciones. Concurse. Para no volvérselo con los concursos, de que el de al lado está sacando con una rastrera, que el otro arriba, que están buscando a ver a qué altura está picando. Con esto, lo van a poder usar para el río, para el mar, para donde ustedes quieran. Bueno, vamos a ver qué sale. Ahí está. Bueno, gracias. Se viene la presentación y se viene el armado de la línea del amigo Pablo. Seguimos. ¡Gracias! 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 Amigos de pesca, miren gente, ¿a quién tenemos invitado hoy? ¿Todo bien? Bien. Hoy sábado, ¿qué día es? ¡Bará, bará! Siempre le decimos los días. Sábado 3. 3. Sábado 3 de febrero, tenemos al gran Pablito Arias, que hoy nos va a hacer, ¿qué? Una línea que se puede usar de dos maneras. Por un anzol aparejo, lo podemos hacer rastrero. Con que vaya y venga por la madre, le abrazo a la... Muy bien. Línea con cursera. Con cursera. Con cursera. Esto para no andar cambiando la línea. Sí, ahora va a presentar todos los productos. Pero primero, con el Rey queremos el ganador, el hombre, en el vivo, gracias a los 7K. Muchísimas gracias, Chico. No, gracias a vos. Ha sido una colaboración importante también para nosotros, todos. La buena onda. Así que nada, agradecido a nosotros. Así que nada. Dicen que sortean un kayak, si llegamos a los 10. No sé, el kayak del Rey será. Se da el kayak del Rey. Pero bueno, la verdad no sé. El Corby viene a controlar. Dijo, tengo que controlar lo que hace acá el muchacho. Pero bueno, gente, lo dejamos. Ahora en un cachito va a mostrar todos los elementos. Y ya empieza el armado. Ahí lo vamos a ver con la otra cámara. Así que bueno. Bueno, Paulín, bienvenido al primer tutorial de Pesca Metal. Muchas gracias. Línea con cursera. Gracias a vos. Bueno, seguimos. Bueno, amigos de Pesca Metal, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer una línea que puede usar, como dijimos, de dos maneras diferentes y con cursera. Para no andar cambiando líneas ni reformando nada en un concurso, nada de volver a ser loco, ya está la solución. Vamos a necesitar nylon Max Force, cualquier nylon, como utilizo este, del 0.60. Nylon Amnesia, que creo que es del 38, si no me equivoco, de 12 libras para la brazolada. Lo mismo. Utilizan el que quieran, teniendo en cuenta el porte del Pes que van a ir a buscar. No es lo mismo para ir a un concurso del Pes que rey, que es para ir a la corvina o a la brótera, y si los tamaños son diferentes, ¿sí? Anzuelito. Un barra 0, pata larga, tiene la parte de la morra doblada, eso lo sabemos para que trae la mejor, un esmerillón inyectado, medianito, no muy chico, no muy grande, perlita, mostacillas, un bike clip paleta, ¿sí? O el bike clip que mejor la resulte. Ganchito, dos vamos a necesitar, uno tipo cascades, ¿sí? Este es casero, viene de otras marcas, por ejemplo, TSK y demás, con un microesmerillón, ¿sí? Donde vamos a enganchar la brazolada. Un esmerillón, lo mismo, medianito, tampoco muy grande, que este es el que va a ir en la parte del bike clip, ¿sí? Eso queda en consideración de cada uno, y va a querer tirar con un plomo más pesado, más liviano, y demás. Y un ganchito, lo mismo, casero, ¿sí? Con forma de U, solamente, y unos falsitos. Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de alambre, si es inoxidable, mejor, es un milímetro, un milímetro, como 25. Con eso vamos a andar bien. Comenzamos con el nylon de 60, vamos a cortar, acá tenemos la primera número de 80 centímetros, acá tenemos un metro, vamos a dar un poquito más, un metro 20, un metro 30, más o menos, y vamos a cortar. Lo primero que enganchamos, en el ganchito, que tiene forma de U, vamos a hacerle un nudito, ¿sí? Yo utilizo el nudo de aguja, un nudo que anda bastante bien, salvo que esté el amigo... ¡Telo! ¡Telo! El nudo que no falla, el que soporta bien, pueden hacer cualquier tipo de nudo que ustedes les salga, esto es muy fácil, ¿sí? Hacemos una especie de ojal, le damos unas vueltitas, 4, 5, 6, 7 vueltitas, enhebramos la aguja, venimos para abajo, apretamos, y esto no se sale más. Y echamos una pinza, que es para seguir el nudo, y lo corremos. Ahí nos queda. ¿Sí? Cortamos el excedente, y ahí nos queda. Venimos. En la otra punta, ponemos algunas perlitas, una, dos perlitas, pasamos el inyectado, no de la parte que está libre, sino de la parte que tiene el plástico, ¿sí? Hasta ahora nos viene quedando así. Ganchito con el ojal, nudito, aguja, dos perlitas, y el hermerizón inyectado, pasado por el plástico. Ganchito, el cascaero. Y le repito, este es un ganchito casero. Vienen los PSK, vienen otras marcas, este, eso va, un gusto. Este, la verdad, es pescame tarde, además. No sé. La verdad que estos ganchitos van bien, ¿sí? No he tenido problemas, pero bueno, si hay alguien que quiere nacer o, o demás porque, siente alguna desconfianza, bueno, van cada uno, ¿sí? Lo enebramos. Repasamos. Ganchito, nudito, las dos perlitas, el inyectado, y el cascaero. Nudo corredizo, ¿eh? No, este es el nudito. No, la aguja fijo. La aguja fijo. Y acá vamos a terminar, lo mismo. Una, dos perlitas. La función de estas perlitas, es proteger los nudos, ¿sí? Esto no es decorativo, no es que vas a sacar un tiburón, porque le ponés dos perlitas, una línea, hay que ser realistas. Esto es para el momento del lance, que pega, que sacude, que no se rompa el nudo, o se pasa un insectado, o se pasa un cascárez, un esmerillón, para el otro lado, y no termina de cortar la línea, ¿sí? Aguanta la presión del lance. Aguanta la tensión, la tensión que uno le pierde en el lance. Exacto. El Tl vega. El Tl vega. Si uno le quiere pegar, en el cujar, nylon. Así que va. Si uno va ahí cortito, bueno, el cero transgoso. Muy bien. Finalizamos la línea, con el otro esmerillón, ¿sí? Estos son un rato de acero, muy bueno. Medimos más o menos, un metro, ahí, y finalizamos con la aguja. Una vez que lo enhebramos, aplicamos el monito de aguja, muy simple. Lo pueden hacer con una aguja, yo la verdad, como pienso, lo aprendí, con el palito que viene para el doble B, 40, eso. Yo la aprendí con eso. Después, mirás con la aguja. Lo perfeccionaste. Claro, van cada uno, viste, a alguno le sale más fácil. Lo doblás, lo agarrás, y te quedas en un buclecito, ¿sí? Agarramos el chicotito que te queda, una vueltita, dos, tres, cuatro, cinco vueltitas, seis vueltitas, las que quieras. No menos de cuatro, yo creo que hasta siete, ocho, ya después los nudos se ponen medio duro, medio feo, no queda muy bien. Muy bien. Enhebramos. Bien. Y pasamos por ahora. ¿Sí? Tiramos. Está perfecto. Siempre seguimos con una puncita. Nudo chelo. Nudo chelo. Vamos a ver quién la usa. Ahí está. Ah, ¿esta se va a hacer el sorteo? Esta se va a hacer sobre el sorteo. El próximo video que hagamos va en sorteo. Perfecto. Genial. Bien. Muchas gracias. El paleta, se lo ponemos acá. ¿Sí? Es muy importante, esto, por lo menos para mí, que no se... poner una invención al principio, ¿sí? Y que el inyectado también tenga movimiento. Esto en el agua, no se queda fijo, clavado, ¿sí? Esto va teniendo un movimiento para acá, para allá. La brazolada se va a ejercer, se va a juntar un movimiento también. Entonces, si no le ponemos esto, se va a hacer una cosa así, toda enroscada, toda enredada, y no vamos a pescar nada. ¿Sí? Hasta ahí estamos con esto. Seguimos con la madre, después hacemos la brazolada en dos minutos. Bien. Hilo. Esto es un hilo... Un hilo OVAE, color 77, dice. Para hacer los nudos corredosos. Tenés para hacer 10 millones de nudos corredosos. No, 10 millones no. 10 millones. Deja, está. Está viejito. Pueden usar backing, pueden usar el mismo nylon, ¿sí? Un nylon de color, un nylon transparente, si ustedes quieran. La función, el que trabe, y el día que nosotros lo queremos correr, porque nosotros lo queremos correr, lo corremos. Simplemente eso. Le diría que el nudo queda apretado hasta el punto que el pez, al momento de la llevada, no nos arrastre y nos haga un hilo hermoso. Sería que decir, ¿no? Ojalá, ojalá saquemos algo que nos déjeme todo. Pero bueno, la idea es esta, ¿sí? Nudo corredoso, lo tenemos ahí, lo pasamos. Le hacemos un buclecito y pasamos. Una vueltita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltitas y apretamos. ¿Sí? ¿A cuánto queda el nudo corredizo del nudo aguja en el final de la línea? ¿Dónde está el paleta? ¿Dónde está el paleta? Cinco centímetros, siete, algunos lo usan pegado, bien, bien abajo. A mí la verdad no me gusta bien, bien abajo. ¿Por qué? Porque el plomo va a tender a arrastrar según el tipo de plomo y a peso y capaz que te puede llegar a quedar tocando el fondo o el microesmerillón o algo y no me gusta. Dejarlo a centímetros, ¿sí? Lo apretamos, apretamos con ganas, ¿sí? No así, así no se apreza. No, no, no. Se te, de uno. ¿Sí? Listerita, cortamos el excedente, y ahí nos quedó, ¿sí? Venimos a la punta, como para acabar ya entendiendo. Queda ahí, ¿sí? Vamos a ver. Queda ahí. Este es el, el... Este es el cascade con el esmerillón. De acá, va a salir la brazolada y ya la hacemos. Bien. Acá, en la otra parte, donde tenemos el ganchito U, con el inyectado, le vamos a hacer un nudito también, corredizo. No muy apretado, no muy apretado. ¿Sí? Ceñido, un nudito ceñido, hasta ahí. Lo mismo, le damos, hacemos un buclecito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltitas. En general, le das siete a dos, ¿no? Sí, es, mirá. Para que no sea mucho, muy grande, ni tampoco corto. Un muchacho, que me enseñó a hacer esto, me dijo, nunca par. Nunca par, eso lo sabía, nunca par. Hacemos un nudito con seis, con cuatro, dice que se deshaga. La verdad que en un concurso no tengo ganas de que se deshaga una línea de seis, siete, una vuelta más. Cinco, siete, nueve, pero cuando me deshaga el siete está perfecto. Y no hay reniego. Bueno, tenemos el nudo. Cortamos el excedente de vuelta. Como pueden ver, una línea que no lleva mucho material, ¿sí? La idea es que les sirva, ¿sí? A ustedes, pongan en el comentario, si se entendió, si no se entendió. La volvemos a hacer, la volvemos a hacer, la volvemos a hacer, no pasa nada. Cada posista que uno le va poniendo en la línea, carece bien los costes. Capaz que damos una zona de enganche, tenemos un corte, o algo, pensamos ya en el chicote de salida, y los plombs, y demás. La idea es hacer algo económico, ¿sí? A otros se les puede ocurrir decir, mirá, yo acá pongo solamente el de Medellón, y trato de hacer algo acá, que está perfecto, de ahorrarse en cascades, está barba, eso va a quedar uno. Claro. Pero cuando vas a concursar, como dice la araña, hay que tratar de ponerlo a mejor fil, claro. Poner un paleta más o menos de calidad, no un paleta que se puede hacer a romper, tal vez dice la araña, Creo que usted tiene el mismo pensamiento. Sí, sí. Anzuelos, mirá, estos, yo la verdad que los compro sueltos, los venden por unidad, querés comprar uno, dos, tres, en vez de comprar una bolsa, son muy buenos, muy buenos, tiene la curva, no sé si se llega a ver, yo la veo, sí, y banca, banca, con esto son los que vamos a concursar nosotros, de acá a Punta Lara, por lo menos a Punta Lara, lo repito, esto es una línea, con una brazolada, fina, para ir al río, vamos acá a Punta Lara, a tratar de agarrarnos unos metros, pero bueno, si uno va a ir a la costa, por ejemplo, ahora que se vienen estos concursos. Muy bien, a mí se me dice el pie, el 3 de marzo, tirale una 4x4, va a ver, tirale a la 4x4, en Claromecó, fecha 18, cuando termine el video de Pablo, ponemos el video, son 50 segundos gente, pero es el video de los muchachos de Claromecó, el concurso de las 6 horas de la corvina, 6 horas de la corvina, son concursos, polenta, tenemos 4x4, autos, ahí está, tenés que ver, y está la corvina, a la variada, baja del mar, recorre el chá, un aliaje totalmente distinto, a la que tenemos acá, hasta el día con la peor suestad, el peso, los animales, debemos sacar un patí, patí de 50, 60, a sacar una corvina, una brótola, que nos enganche una raya, un chucho, un chucho, no lo traemos más, necesitamos un trato, te echaba más, te quedás fuerte, en realidad es bueno, bueno, por esto finalizamos la madre, repasamos, lo mismo, el ganchito con la U, un nudito, dos perlitas, el inyectado, seguimos para abajo, y vamos a suponer que de acá tenemos, para el RIL, la madre del RIL, en el inyectado, dale del inyectado, dale del inyectado, corredizo, seguimos, 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 cascade, colgada con el micro de medillón, las dos perlitas, el corredizo, otro nudito, venimos, al medillón, y al bike clip, hay diferente bike clip, puse el que ustedes quieran, hay uno de tierrito, son más económicos, bueno, vamos a hacer una razonada, yo uso un nylon, la verdad que, hoy los costos se fueron, ¡oh! y nada, lo miré por la página esa, que podés comprar cosas, ¿viste? sí, y nada, me quedé sorprendido, ambiencia, ¿viste? este es un nylon de baja memoria, muy baja memoria, podemos estar todavía pescando, que, no se marca, no se marca, es una planchadita, rápida, más dinuta, ¿viste? sí, esto, no, se tenía negro, verde, rojo, todos los colores, para el pecho es que rehusamos, para el pecho, no se podía, ¿no se podía? ahora no se puede, no se puede, ¿qué cuida? de 40 kilos, realmente, 40, lleno de uno, impresionante, ojalá salí uno, la madre tiene que aguantar, la madre tiene que aguantar, ¿qué aguantar? lo dijimos, aguantar y chico, ¿cuánto chico estás? 5 kilos, vamos a robarlo, hablamos de los bike clip, acá hay otro modelito, si, lo que hacemos de alambre, estos están buenos, para hacer, unas líneas, de un filiso, cortitas, ¿sí? unas balancín, con, una madre de 40, 50 centímetros, como mucho, ¿por qué? una cosa es tener, una madre de un metro, nos va a quedar acá, y otra una madre, de 50, de 40, y ya lo estamos buscando, a otra profundidad, al pecho, ¿sí? ¿por qué? porque la abraccionada, no va a ir hasta abajo, hasta allá arriba, va a quedar ahí, ¿sí? bien, bueno, va, pasamos, una puntita del nylon, todavía no cortamos nada, nada de rato, por el micro, ahí, por el micro, lo mismo, unico agujas para todo, le pueden hacer un perfect loop, le pueden hacer un lacito, va, va a gusto, a gusto, ahora le vamos a mostrar un tip, para que se enroque menos, la abrazo a la, una, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolsitas, enhebramos la aguja, vamos para abajo, venimos, un poquito, ahí, que no está apretado, el nudo, contra el micro, no está apretado, no está apretado, este nudo, al micro, al micro, como el lacito que le hacemos al pejerrey, el azul del pejerrey, bien, y vamos a ceñir el nudo, y vamos a cortar el excedente, repito, pregunto, si venís con pescado, esa tensión que es el pescado, no te apretan el nudo, contra el coso, no, no corre, está de modo grande, para que corra, ojalá corre, me arrimo el nudo al esmerillo, y vamos con la 4x4, ahí está, si, nos queda ahí, ¿por qué? digo, no lo aprieten, tenemos correntada, un montón, se enrosca? no, no se enrosca nada más, cuando eso queda apretado, va a tender a enroscar el nudo, se nos va a enroscar sobre la madre, o simplemente, la abrazolada, tenemos correntada, tenemos subestada, hoy en concurso, eh, 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 lo pito, no se enrosca jamás, no, no la sabía esa, no va a mirar el tipo que está al lado, y lo chiquitó, eh, hice lenterita, la abrazolada, eh, si, yo en concurso, en concurso he cambiado, cada 3 tiros las madres, las bajadas, se empezaban a enredar, cambiaba, cambiaba el nudo, el nudo, lo cambiando, lo poniendo, pero bueno, pero estabas laburando, estabas perdiendo tiempo, y acá no hay que perder bien, yo utilizo, cada vez que voy al concurso, dos lignos, obvio, no uno va preparando diferentes tipos de líneas y demás, con una línea, la tengo en el agua, es cambio, la otra línea, la tengo ahí en el posacaña, en el murallón, donde sea, encarnada, levanto, saco líneas, pongo líneas y vuelvo a ir, ok, si, no pierdo tiempo, encarnando, y demás, con la línea fuera del agua, si, señor, a 10 minutos, ¿cuánto podemos tardar en encarnar? 10 minutos vamos a poner, entratamos, toda la vuelta, un más minuto, a 10 minutos, 5 veces, 6, si sacamos la línea, tenemos una hora menos de pesca, en la línea del agua, estamos dando mucha ventaja, vos mirá el tiempo de traer, vos que tirás lejos, lo que tardás en recogerla, cada línea, después si te vas a poner encarnada, entonces, taca, taca, y la idea es usar líneas, de madres cortas, en un concurso, ¿por qué? porque a veces, la distancia que vamos a tener, para hacer el lanzamiento, que tenemos un auto, una parrilla, encontramos el peor lugar que hay, y bueno, era el único lugarcito que había, y tiramos ahí, ¿sí? cortamos, un metro más o menos, un metro y piquito, eso va, en cada uno, un poquito más de un metro, un poquito, es lo que nos va a robar, el nudo, y demás, yo soy de utilizar, perliza, más fáciles, ¿sí? para utilizar lo de traba carnada, eso, por ejemplo, vamos al pati, el pati se encarna, me pasan una o dos lombrices, por la abrazolada, si no tenemos nada, vamos a terminar, con la lombriz, en el micro de perillón, va a viajar, va a viajar, enhebramos, uno, dos, tres, enhebramos, tres chiquititas, ponemos uno, un poquito más grande, utilizo color rojo, ¿por qué? me dijo un sabio, una vez, pide, el color rojo, atrae, vaya bueno, a ver, no sé, la verdad no lo sé, si alguien sabe, o algo de eso, de utilizar, de la vida marina, si fue chelo, chelo, el que se dijo, la policía es un sabio, o bueno, si los peces vienen en color, la verdad que no sé, no, desconozco, desconozco, pero bueno, si, dicen que atrae, bueno, estamos en un concurso, para la lista funciona, para la lista funciona, pero bueno, medimos, si, unos 80 más o menos, ahí, vamos a empatillar esto, ¿cómo lo empatillamos? lo pasamos por el ojal del anzuelo, si no tiene ojal el anzuelo, es un nuevo paleta, un anzuelo paleta, igual al cerrey, digamos, que utiliza el cerrey, que es lo mismo, se le hace un buclecito, ¿sí? nos queda ahí, de este, pasamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿síste? lo apretamos un cachito, nos queda ahí, lo corremos, lo semimos, y cortamos, y cortamos el hueso, y cortamos el hueso, arrimalo bien el nudo determinado, a la cama, y el anzuelo, ¿no? nos queda ahí, nos queda ahí, ¿sí? un hueso empatillado, una perrita un poquito grande, una medianista, por decirlo así, y dos chiquititas, ¿qué hacemos ahora? estamos diciendo, esto es la abrazuelada, ¿verdad? acá le vamos a hacer un minuto corredizo, ¿por qué le vamos a hacer un minuto corredizo? para que esto pueda ser esto, ¿sí? acá le vamos a poner una lombriz, dos, o la carnada que ustedes quieran, que van al mar, no sé, hacen un chacuchito, le meten un camarón, un lancoacino, que le queda un poquito grande, una anchovita, lo que sea, ustedes lo pueden ir corriendo, y que esto lo usan, de trabajar nada, ¿por qué no le pongo un macramé, o algo? que si quieren que le enseñemos a hacer un macramé, lo dejan ahí, son dos minutos, le cuesta un toque al principio, le queda medio en medio, pero lo hacen otra vez que ya está, este, no le pongo un macramé, porque esta línea la vamos a dejar, para que vayan a concursar acá, arriba a Punta Lara, ¿sí? al momento de pasar la lombriz, para acá, para la brazolada, se les va a romper, no la van a poder pasar, no el paseo, les podemos hacer otra, se la dejamos también, para el doradillo, si quieren, pero, yo lo haría con un ligarcito chiquito, el último, y así es, lo venimos trayendo al doradillo, antes de levantar, chiqui, y, y, y se fue, se fue, y se fue el podio, y se fue todo, bueno, agarramos el hilito, lo mismo, otro corredizo más, lo pasamos, le damos unas vueltitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltitas, y lo apretamos, no lo maten lo mismo, porque donde queda, bien, bien agarrado, no lo corremos más, si, estamos ahí un poquito, cortamos el excedente, uno, dos, y con eso finalizamos, el armado de la línea, si, lo mito, en el bike link, ahora le vamos a mostrar, como funciona, si, bueno, línea terminada, simple, no sé, en cuanto le armamos, bien, no es hora, si, no es hora, rápida, para hacer, tomando los matecitos, vos, porque explicaste más despacito, todo, claro, la aplicación, se hace más rápido, más enseguida, tenemos en cuenta, que de acá, de la otra parte, así como habíamos dicho, del inyectado, y acá nos vamos, a la madre, a la salida, al chicoche, al chicoche, nos vamos ahí, queda trabado, el ganchito, el ganchito, que hacemos tipo U, con el cascader, si, sale, la abrazolada, con la madre, sigue, 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 hasta el bike link, si, ahí está enganchado, esto lanzamos, lo estamos moviendo, no a ningún lado, si, aclaración, hicimos un nudo, corredizo abajo, si, tenemos el nudo corredizo, el abrazolado, cerquita, cerquita, cerquita del inyectado, el otro, la línea de tocar agua, se sale, y nos queda, laburando, la abrazolada, esta es la abrazolada, si, de manera, que se puede ir deslizando, de un lado, a otro, si viene la abrazolada del loco, la abrazolada del loco, caen, tenemos, un poquito más de 80 centímetros, nos queda laburando, ui, nada, es un consejo, le quieren poner un plomito, viste, esos que vienen, no fijos, no para, para apresar, pasantes, esos pasantes, se lo quieren poner, antes del cascade, y aquí, le van a ejercer una presión, y les va a quedar laburando, un poquito más abajo, también, también, no me gusta, como tal, que labure, si, ya quieren, la línea más corta, la hacen un poquito más corto, siempre teniendo en cuenta, que funciona, tipo balance, si, hay que dejar un cachito, para enganchar, una brazolada, estamos teniendo 80 centímetros, la tienen, una brazolada más larga, alguna más larga, bueno, una más corta, va a gusto, ustedes, simplemente, este, para que ustedes entiendan, como se confecciona la línea, primera posición de uso, la segunda, el corredizo, que tenemos cerca del inyectado, lo llevamos por abajo, si, que no lo maten, este nudo, nos queda ahí, si, a ver, cuánto del plomo, dijimos, un poquito más arriba del plomo, 7 centímetros, 8, del plomo, algunos lo quieren bien abajo, lo ponen bien abajo, pegado a la taleta, no me gusta muy abajo, perdón, agarramos la brazolada, si, la pasamos, por el alistó, ahí venimos, ah, excelente, y muere en el paleta, muere en el paleta, quedando, se queda una línea rastrera, rastrera totalmente, y que cortita para lanzar, hermosa, entra en la, no, que si, tome menos de 5 centímetros, perfecto, toca el agua, para que no haya duda, se liberó, pero quedaba, un gran agua, me encantó, me encantó, queremos ir arriba de vuelta, corremos el corredizo, y nos queda, laburando, libre, libre, la brazolada, la línea que utilizo, por lo menos yo, en los concursos, línea concursera, la han visto, que la utilizamos, la acordás, en el templo, si, la línea loca, y demás, funcionaba algo, la verdad, la verdad, es que le sacó fotocopia, tenemos, para hacer, líneas, de dos anzuelos, líneas, donde podemos utilizar, tipos de resorte, que traban, cosas medio raras, se van un poquito más complicado, si quieren, en otros videos, se las explicamos, no hay ningún problema, gente, se ha invitado a Pablito, para seguir con los tutoriales, nos encantó, nos encantó, la verdad, genial, así que, próximamente, usted me dice, qué línea va a patir, y la persona para patir, y lo que ponga la piel, es en cheminado, ah, los comentarios, ahí está, claro, si me viene el concurso, me voy a las 24 horas, que me va a aconsejar, mira, yo no soy yo, la verdad, después, Pablo me dijo, que va esta línea, eh, agua, pero, bueno, por lo menos, son líneas, que las probamos, que funcionan, y que nos van a permitir, al ser by Chris, que va todo junto, ganar un poco más de instancia, sí, fundamental, con eso ya finalizamos, la dejamos en la línea, si, con el número de arriba, si, ¿la enrollas ahí, maestro? si, vamos a enrollarla, bueno, va a enrollar, Pablo, ahí la línea, devolvemos el plomo, vamos a saludar a Leito, ese lo hizo Leo, un saludo grande a Leo, ¿cómo arranca? la línea arranca, yo por lo general, agarro la abrazolada, la pincho, ¿sí? y la pasamos, y la vamos a enrollar, despacito, despacito, tengan en cuenta, que esto se les va a ir corriendo, ¿sí? ¿ven? ya como ven ahí, vamos corriendo, despacito, ¿sí? cosa de que no nos moleste, vamos a ir al revés, con la no nos pernada, le ponemos una bandita elástica, una aguja, como ustedes más les parezca, luego van a agarrar las idias, en este caso, le ponemos una bandita elástica, ¿sí? esto no se desarma, les gusta poner dos, se la quieren poner así, cruzada, se la ponen cruzada, si, un alfiler, un alfiler, lo importante es que esto en el bolso, no nos moleste, y acá ya nos queda, ¿sí? la línea se ha guardado, la concurrera, que la vamos a sortear, en el próximo, no sé cuándo será, pero la tenemos guardada, capaz tenemos otro tutorial, tenemos dos, ¿y con la masa cómo anda maestro usted? bien, ¿bien? capaz de hacer una masa, tenemos para hacer esa masa loca, tenemos 10 resultados con las viejas, que, bueno, genial, bueno, seguimos, ahí está, gracias, gracias, gracias total, eh, ya, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, domingo 3 de marzo, de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Peso, en Balneario Claromeco, organiza Club Recreativo Echegoyen, de San Francisco de Belloc, más de 70 millones de pesos en premios, primer premio, una Toyota Hilux, 4x4, 0 kilómetro, segundo, 5 millones de pesos, tercero, 2 millones de pesos, premios, hasta el cuadragésimo puesto, a la variedad de mayor peso sin Corvina, al primero, 1 millón 500 mil pesos, segundo, 800 mil, tercero, 500 mil, importantes premios a damas cadetes y socios, y el sorteo entre todos los inscriptos, de un Toyota Etio 5 puertas 0 kilómetro, inscripción general, 50 mil pesos, damas cadetes socios y jubilados, 45 mil, las anticipadas hasta el 23 de febrero, participan por el sorteo de 3 millones de pesos, domingo 3 de marzo, pesca una Toyota 4x4 en Balneario Claromeco. ¡Gracias!